es quien va liderando esta contienda, Mitt Romney, pero no necesariamente desde un punto de vista positivo. En Estados Unidos hay un grupo de partidarios que se llama Somos Republicans, que es una de las más críticas y por varias razones. Así que vamos a repasarlas. Para ello, también le doy la bienvenida y le agradezco a la abogada Cintia Arevalo, de la agrupación Somos Republicans, por estar aquí con nosotros. Gracias, Cintia. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué a pesar de la compatibilidad que existe en la plataforma política republicana con Romney, pues no les gusta la postura que él tiene con los hispanos? Bueno, desafortunadamente Romney no tiene una postura positiva con respecto a los hispanos y con respecto específicamente a lo que es inmigración. A pesar de sus, como todo el caso, su papá y su bisabuelo, que eran mexicanos o que se refugiaron a México, él de todas maneras no tiene una manera de mirar esta situación que es tan importante para los hispanos de una manera positiva. Claro que sí. Ahora, ¿consideran que Romney está de alguna manera traicionando sus propios antecedentes hispanos? Claro, claro que sí. Especialmente la congregación de los mormones, ellos están, hay muchos hispanos, ahorita 70% de los mormones son hispanos y muchos de ellos indocumentados. La congregación de ellos está creciendo muchísimo y obviamente quieren algo positivo, especialmente de él, que tiene su fe, igual algo positivo, un plan de inmigración que los va a ayudar a ellos. Bueno, con Romney queda claro que esto no va a suceder, al menos a lo que se puede ver hasta este momento. Ahora, sea Romney, sea Santorum, sea Gingrich, quien fuera, ustedes son una agrupación francamente fuerte en todo el país. Así es. Somos República, yo los invito a que den la página, somosrepublicans.com, y que chequen la fuerza que ustedes tienen. ¿Qué es lo que ustedes necesitarían que tuviera el candidato republicano a favor de los hispanos? Que tenga un plan positivo, más que nada para las personas de aquí que están indocumentadas, que tú conoces muy bien en la historia de ellos, que están aquí sin licencia, sin seguro médico, y ahora muchos de ellos en detenciones, deportados, sus hijos separados de ellos, y ahora hasta muchos están, los niños los están poniendo en el sistema de adopción. Entonces, es una cosa muy crítica, muy crítica. Necesitamos a alguien, un candidato que esté fuerte, con un plan obviamente de seguro, o sea, tener un Homeland Security, pero a la vez un plan fuerte para ayudar a tantas personas que nos ayudan, nosotros como los americanos también, en la economía, y todo. O sea, nos afecta a todos, no solamente a los indocumentados, pero es algo tan importante en estas elecciones. La comunidad latina ha crecido muchísimo en estos últimos años. Y de qué manera, ahí está el censo del 2010 que nos puede dar más de 50 millones de hispanos. Sí, te agradezco muchísimo. En dos segundos, si ninguno de los candidatos republicanos toma una postura positiva, ¿hacia los hispanos van a votar por un demócrata? No, vamos a poner una línea y poner Ronald Reagan, no vamos a firmar con nadie. Gracias a Cintia Lévalo, abogada, especialista en inmigración, por cierto. Somos Republicans, es el grupo. Ahora pasamos con Alejandro Marcantz. Gracias, Max. Nosotros vamos a hacer una...